Somo Choapa Somo Choapa es una nueva perspectiva, es una perspectiva distinta de cómo relacionarnos con las comunidades en las cuales hacemos nuestro negocio. Entonces aquí se hacen jornadas con la gente de las comunidades, se discute, se conversa con los alcaldes, con las autoridades, pero desde la perspectiva de la comunidad. Nosotros acompañamos el desarrollo de las comunas, nosotros no definimos el desarrollo de las comunas. Creo que la forma de trabajar de aquí hacia el futuro, donde todos merecemos el respeto, la inclusión, y creo que el futuro lo tenemos que enfrentar juntos. Creo que el espacio para trabajar en diferentes ámbitos los corresponde a todos. Ya conversando con el alcalde, nos dio la propuesta de exponer nuestra idea aquí en la Casa Abierta. La transparencia, ya las ganas de tomar en cuenta toda la iniciativa, todas las ideas y sugerencias, realmente veo que se escrituró ahí todas las inquietudes. Por eso no quedó nada en el aire. Todas las dudas que surgieron, digamos, en el transcurso de este foro, nos pareció que amerita que nosotros vengamos con una presentación exclusivamente para la Comuna de Llabel. Hemos llegado a proyectos interesantes, súper desafiantes, porque tuvimos un buen proceso de participación y tuvimos un muy buen trabajo con el municipio y con toda la autoridad. Es un paso, un paso importante, un paso agigantado, y el trabajo que haga cada uno de los vecinos que va a ser protagonista en los próximos meses, nos va a permitir hacer un nuevo plan de desarrollo comunal y podamos construir esta Comuna de Clase Mundial.